Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les traigo el horóscopo y predicción para el signo de Leo en el mes de septiembre en los días 1 al 10 de este año 2017, comencemos amigos. Queridos amigos, Leo, ustedes durante este mes van a estar recibiendo proposiciones laborales nuevas, proyectos que ustedes tengan en mente, se van a estar empezando a poner en marcha, además de que va a ser una semana con mucho, mucho trabajo para ustedes. Nada más mediten bien las cosas antes de tomar una decisión apresurada. También se ve que para los que no se cuiden mucho su salud, hay posibilidades de que tengan que reposar en cama. Quiere decir que de repente nos dé una infección de estómago, que de repente nos dé una gripa y tengamos que estar reposando en cama. Todo esto a raíz de toda la actividad de trabajo y laboral que vamos a tener. Tengan mucho cuidado, tómense sus descansos debidos, no abusen del trabajo. Y bájenle al estrés. Aquí se ve que de repente nos preocupamos mucho por la parte laboral. Relájense un poquito para que no tengamos que estar enfermos y durar en cama. Se vuelven a pintar lo que vienen siendo sus proyectos. Muchos proyectos que ustedes tienen en mente se van a concretar porque van a tener toda la capacidad para hacerlos. Durante esta semana muchos de ustedes van a realizar viajes por el trabajo o por negocios y van a salir estupendos. Nada más tengan mucho cuidado los que tomen carretera de que no vayan, revisen bien las llantas del coche. Aquí se ve, viene como advertencia, de que revisen bien las llantas del coche, de que tengan suficiente aire, de que el coche esté en completo funcionamiento, que no esté dañado. Cualquier cosa, pueden llevarlo a la agencia con un mecánico para que les verifique bien su coche antes de que hagan este viaje. Porque se ve la advertencia de un percance automovilístico. Como les mencionaba, ustedes van a estar muy preocupados durante esta semana por su parte económica. Y de repente están muy hartos de la monotonía de todos los días de su trabajo. Tómense un tiempo para ustedes, descansen. Disfruten con la familia. Entonces, nada más se ve esa advertencia de que cuiden mucho su salud. Y para algunos de ustedes va a ser una época de que tienen que estar desembolsando dinero. Se avecinan gastos para ustedes durante esta semana. Es normal, ya vendrán estas semanas mejores. Pero durante esta semanita se van a presentar gastos. Entonces, les digo, estos gastos pueden ser por el coche o porque estamos liquidando deudas. Entonces, tengan mucho cuidado en esta parte. Y salgan de la monotonía para que no se aburran. Entonces, ese aburrimiento, el ocio, no es bueno el ocio. Entonces, ustedes traten de distraerse. Pueden salir con su familia, con amistades. Tener ese contacto para que lo relajes y tener contacto con la gente. Y no aislarse ni sentirse solos. Entonces, van a venir semanas mucho mejores para ustedes. Sin embargo, en la parte laboral se pinta muy bien. A pesar de que van a tener gastos pequeños imprevistos hasta de salud. Pero en la parte laboral todo tiene que salir muy bien. Bueno, mis queridos amigos de Leo. Esa es su predicción. Y ahora les doy sus números de la suerte. Un momento, por favor. Casi terminamos. Casi terminamos. Aquí está. Correcto. Pueden utilizar el número a su favor. Que sería el 29 o el 2. El número 55 o el 1. El 66 o el 3. El 37 o el 1. El 14 o el 54 o el 9. Amigos, me vuelve a salir doble vez el número 1. El día primero de septiembre va a ser muy bueno para ustedes. Utilicen ese día para cualquier cosa que ustedes tengan pendiente para realizar. Porque se pinta como excelente el día primero de septiembre para ustedes, queridos amigos. Entonces, ya saben. El día de más suerte que va a tener Leo va a ser el primero de septiembre. Entonces, aprovechenlo para que hagan en ese día algo que tengan muy pendiente. Gracias por ver mis videos, amigos. Suscríbanse a mi canal. Es completamente gratis. Y nos vemos hasta la próxima y hasta el próximo video. Gracias. Adiós.